qué tal gente cómo estamos bienvenido a otro vídeo y todo al canal estamos al día miércoles 6 de octubre en españa y latinoamérica falta un poquito para hacer miércoles y como estamos por aquí antes de continuar con el vídeo agradecería que si no me estáis apoyando en la tienda que hicieran con el código edfn 93 en la tienda de fortnite como siempre se agradece un montón y nada vamos a hacer que salir por aquí no atienda tenemos nueve skin por aquí un monstruo de franks de 1200 vivax y si malekín no me gusta viene con dos estilos su mochila qué más un pico 500 vivax también a ver no me gusta y un envoltorio por 300 vivax y ha vuelto a salir la skin esta el líder de las grietas de realizantes ha salido el perrete fanática a reto urbano también ha salido continuó la skin de iones al transformarte también y la skin de halloween el espantapájaro y qué más y los packs así que esta es la tienda de hoy nueve skin 1200 pavitos baratita pero un poco fea así que gente espero que os haya gustado la tienda de hoy si es así dejar un pedazo de like si no os suscribís al canal y recordad utilizar el código del creador edfn 93 en la tienda y si haces alguna compra envíenme al polo Instagram o por Twitter que estarán en la descripción del vídeo así que hasta la próxima adiós adiós